¡Suscríbete al canal! La verdad es que cada vez que vengo de este país me enamoro más de él. Y lo más increíble es el éxito azazazo que tiene Thalía en esta capital argentina. Este teatro, estamos a las puertas de este importante recinto de la música y del arte. Bueno, pues este teatro se llama El Gran Rex y ha albergado a las figuras más importantes de la música. Esta noche el Teatro Rex será testigo del triunfo de una mexicana. ¡Thalía! ¡Thalía, te queremos! ¡Te queremos! ¡Talía, te queremos! Miren qué bonito es cuando las cosas caminan bien en la vida, como nosotros vamos caminando. Estoy con Thalía, te felicito muchísimo en serio por lo que está pasando aquí en Buenos Aires, en Argentina. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que lo que estoy viviendo ahorita en mi carrera en estos momentos en Argentina y en otros lugares es incomparable. No tiene palabras para darle las gracias a Dios de todo lo que me regala. Thalía, sos única, sos única. Gracias por todo el amor que nos brindas a todos. Es una genia, es una genia, sí, todo el cuerpo, cómo canta, cómo actúa, todo, todo. Es una genia, es una ídola, la requeremos, es lo mejor, aguante Thalía. Oye, ¿eso se siente dónde? ¿Esa emoción? ¿Aquí abajo del pecho, en el estómago, en la cabeza, en las piernas? Yo lo siento aquí porque todas las noches duermo así, con los dientes así, rechinándomelos, de limpios. Porque es que de veras que nervios, da muchos nervios, da mucha tensión el saber que de ti depende que la gente salga contenta o no de un show y ¡guau! Es como mucha angustia, pero también se siente aquí en el corazón, así como una pasión, como algo que arde y que no puede controlarse. ¡Arriba las mujeres! Oye, un show de Thalía. Cuando la gente te va a ver ese show, quizás es la única vez, o la primera vez, o la primera de muchas veces, que te irán a ver. Pero seguramente tendrás algo que decirles. ¿Qué te gusta decirle a la gente cuando te va a ver un show? Me encanta darles un mensaje de alegría, ¿no? De una chava normal, alegre, juvenil, que baila, que se ríe, que goza su show y que hace que la gente lo goce. Y me gusta mucho hablar de lo que uno siente en esos momentos, lo que sea. Puede ser amor, puede ser la familia, puede ser Dios, puede ser lo que uno siente en el momento del show. ¿Qué te gusta decirle a la gente cuando te va a ver un show? ¿Qué te gusta decirle a la gente cuando te va a ver un show? Tú yo creo que eres la artista mexicana que va más a la vanguardia con la ropa. Porque yo me acuerdo hace, ¿cuántos serían? ¿Ocho años tú ya traías el look de los sesentas que nadie lo traía en México? Por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Me criticaron todos de que se viste con unos zapatos así, con pestañas postizas y crepes. Y me criticaron horrible por mis pantalones de la campana y ahorita todo el mundo los usa. ¡Qué horror! Ahora veo que en la mora la mexicana viene un look como que estás estilizando lo mexicano, ¿no? Sí, ya así como muy, cosas ya mínimas, ¿no? Hay que tratar de hacer. ¡Hola, cariño! ¡Ídola! ¡Ídola! ¡Rey! ¡Mua! O sea, ¿qué tal ya? Hasta aquí que nos venimos a esconder, todos la reconocen. Oye, y entonces, bueno, hablando un poco de look nuevo, ¿cómo es? Ya, hice lo básico, a lo mínimo, ¿no? Pero siempre algo moderno y algo. Yo le oí mucho a Emilio Estefan algo que se me grabó así mucho en el subconsciente, me impactó. Le digo, oye, ¿por qué Gloria siempre tiene tantos cambios de look, no? O sea, sí, siempre guarda lo latino, pero siempre va con mucho look, mucha vanguardia y todo. ¿Por qué o cómo? Dice, mira, mi amor, es que o cambias o te cambian. Seguimos aquí en la avenida Puerto Madero, en Buenos Aires, acompañado por Talía, ¿qué puedo decir yo, verdad? Oye... ¡Qué pibe, boludo! No, eso no se puede decir, ¿verdad? Pero aquí sí. Ay, qué miedo, qué pena, es que yo no sé, yo aprendo siempre las malas palabras, porque para mí como no significa nada, o sea, puedo decir, no me importa, pero bueno, disculpen. Y yo me ap בת, ¿por qué Dios te cambia ese tema?